¿Por qué me echas la culpa de lo que pasó con Soraya? Porque la tuviste, dije la verdad. Soraya siempre te envidió cuando no eras nada. Ahora te envidia mucho más. Híjole, ya hasta intrigante eres, ¿no? Me gusta jugar con los sentimientos humanos. Me gusta ponerlos al descubierto. Solo que... estoy confuso con los tuyos. Mejor cuídate de ti mismo. Si es que puedes. Y sabes que no quiero seguir oyéndote. Espera. María, llevas aquí bastante tiempo. ¿Y cómo has cambiado? Mucho. Muchísimo. Icmaleo no pudo hacer su estatua. Pero la estatua está aquí viva. Y eso es lo que vale. Bye. ¡No! Y輪 está aquí. Gracias por ver el video.